hola cómo están espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy en sus casas pasando este tiempo de cuarentena me presento soy mario lechandre cristancho pertenezco al grupo deportes del club militar y para el día de hoy vamos a ejecutar una rutina de abdomen trabajo abdominal listo vamos a ejecutarla como siempre lo hemos venido manejando secuencia continua y donde vamos a hacer unas variaciones que ahí les voy indicando listo para la rutina de hoy como siempre nuestro pequeño espacio de trabajo donde realizamos nuestras actividades y la colchoneta para apoyarnos en el piso listo generalmente vamos a tratar de hacerla en plancha listo vamos a ejecutar varios ejercicios en plancha así que ya saben a la hora de ejecutarla mantener la posición del zona abdominal fuerte mantenernosla bien fuerte y empezamos vamos entonces vamos a empezar con nuestro primer ejercicio como les decía vamos a ejecutar una plancha apoyándonos en codos y puntica de pies y vamos a empezar alzando los piernitas hacia arriba 10 repeticiones hacemos ese primer ejercicio descansamos y luego seguimos con la segunda secuencia vamos 1, 2, 4, 6, 8 y 10 eso es esperamos ahí 10 segunditos y vamos con nuestra segunda secuencia de iracosta vamos a ejecutar las 10 repeticiones elevando nuestras piernitas y el empieguen y agregamos un segundo ejercicio listo vamos 1, 2, 4, 6, 8 y 10 muy bien ahora 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 10 eso es muy bien para nuestro segundo ejercicio dejamos puntica de pies firmes apoyados en codos y llevamos la cintura hacia los costados 10 repeticiones listo para nuestra tercera secuencia entonces empezamos desde el primer ejercicio hacemos el segundo y vamos a realizar el tercero la idea es que vamos a empezar desde el primero hacer los dos hasta llegar a seis ejercicios de manera continua listo vamos 1, 2, 4, 6, 8 y 10 vamos 1, 2, 4, 6, 8 y 10 vamos 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 10 tercer ejercicio de forma continua 1, 2, 4, 6, 8 y 10 para nuestro tercer ejercicio apoyados palma de manos igual puntica de pies ejecutamos posición vamos a llevar rodilla contraria a nuestra manita entonces empezamos con rodilla derecha a mano izquierda listo invertido ahí 10 repeticiones vamos a ejecutar en cada ejercicio 10 repeticiones por 10 segundos de descanso listo cuarta serie vamos y dale 1, 2, 4, 6, 8 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 eso es vamos continuo dale 1, 3, 5, 7, 9 y 10 eso es mantenemos la posición ahí posición de codito acá 1, 2, 4, 6, 8 y 10 eso es 1, 2, 4, 6, 8 y 10 eso es muy bien vamos 4 ejercicios recuerden vamos a hacerlo de manera continua listo seguimos vamos para nuestro quinto ejercicio y vamos 1, 3, 5, 7, 9 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 muy bien vamos palmita de manos 1, 3, 5, 7, 9 y 10 y vamos continuo 1, 2, 4, 6, 8 y 10 eso es recuerden colocar fuerte esa zona abdominal listo vamos seguimos sexto ejercicio para la realización del sexto ejercicio nos vamos a colocar boca arriba listo vamos 1, 2, 4, 6, 8, 10 1, 2, 4, 6, 8, 10 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 eso es vamos 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 dale 1, 2, 4, 6, 8, 10 eso es vamos 1, 2, 4, 6, 8, 10 eso es 1, 2, 5, 6, 8, 10 eso es vamos vamos permite manos que la palma de la mano sobresalga en la rodilla 2, 5, 6, 8, 10 muy bien fuerte esa zona abdominal ya saben vamos a abrir por la nariz y lo botamos por la boca listo seguimos dale recuerden cada secuencia va a un ejercicio nuevo listo vamos vamos preparados listo vamos 1, 2, 4, 6, 8, 10 1, 2, 5, 6, 8, 10 eso es 1, 2, 5, 6, 8, 10 eso es vamos 1, 2, 4, 6, 8, 10 eso es Eso es, vamos Uno Vamos con el siguiente Ejercicio nuevo, vamos Uno Dos Eso es Elevamos piernitas, listo Entramos piernas y elevamos Tren superior, completamente apoyado en la colchoneta Vamos, seguimos Dale, dale, no paramos, no paramos Fuerte Uno Dos Cuatro Seis Ocho Diez Uno, dos Tres Cinco, seis Nueve, diez Eso es, vamos Vamos Dos Cuatro Seis Ocho Y diez Eso es, vamos Uno Tres Cinco Siete Diez Eso es Vamos Vamos Uno Uno Eso es Dos Eso es Extendemos piernas Cruzamos Vamos Dos Tres Eso es Muy bien Que se sienta Ese trabajo abdominal Continuo Fuerte Vamos Última Tomamos aire Recuperamos Última repetición ¿Listos? Pendientes Uno Dos Cuatro Seis Ocho Diez Uno Dos Diez Vamos Fuerte Uno Cuatro Ocho Diez Eso es Vamos Uno Eso es Vamos No paramos Dos Eso es Vamos Dos Tres Cuatro Seis Seis Vamos Separamos rodillitas Y vamos hacia acá Acostado de nuestras piernitas ¿Listo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Eso es Muy bien Recuperamos Tomamos aire Si tenemos hidratación A la mano Tomamos un sorbito Eso es Importante Como siempre les decía Vamos a realizarla de manera Continua Listo El descanso en cada sesión En cada Puede ser Diez segunditos Quince segunditos Y empezamos Recuerden Diez repeticiones En cada ejercicio Y apenas teníamos las diez Y empezamos a hacer el otro ¿Listo? Espero que haya sido De su total agrado La rutina del día de hoy Que la puedan realizar En sus casas En su pequeño espacio de trabajo Y así Manténernos activos Durante esta cuarentena ¿Listo? Un abrazo para todos Y ya saben Quédate en casa